El Hotel Fuerte Grazalema se encuentra en la bonita reserva natural de la Sierra de Grazalema, a 20 kilómetros de la ciudad de Ronda. El hotel dispone de piscina al aire libre, bañera de hidromasaje exterior y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Todas las habitaciones del Grazalema Fuerte disponen de balcón con vistas magníficas al Valle del Guadalete, aire acondicionado y televisión vía satélite. El Fuerte Grazalema alberga una granja de animales y un huerto ecológico. En verano, el hotel cuenta con una oferta variada de actividades, como visitas a la granja y talleres de elaboración de sangría y gazpacho. También se celebran sesiones de cata de aceite de oliva y actividades infantiles en verano. El hotel tiene vistas a Grazalema, uno de los pueblos blancos típicos de las inmediaciones. La Sierra de Grazalema, protegida por la UNESCO, resulta perfecta para practicar senderismo, ciclismo y hacer salidas para avistar aves. El establecimiento se encuentra a 88 kilómetros del aeropuerto de Jerez, a 129 kilómetros del aeropuerto de Málaga y a 94 kilómetros de la estación de trenave de Antequera Santa Ana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.